Mundo Real Y así comienza una nueva fecha del Mundial Feud Una fecha clasificatoria El que gana o la que gana esta fecha Tendrá la dicha tan importante De jugar la final contra el gran actor prestigioso Julián Lucero Por un lado tenemos a una de las chicas que Se pasó la hecha por su genitalia la semana pasada La verdad fue un pasastre Hoy voy a ser muy rígido con ella Muy rígido y muy ríspido con ella Jugó muy sucio Ha mandado mensajes a Victoria Para tratar de pedirle las preguntas Le ha ofrecido cosas para que se las dé Por otro lado tenemos un actor Súper elegante, ético, moral Que la verdad que ha concursado siempre Ningún tipo de agresión Sin tratar de sacar de carrera al otro Que eso ya sabrá por quién me inclina ¿Querés que le prometa un condimento de presentación? Por favor, yo hablo personalmente Tincho, perdón Siendo las 11.32 en la República Argentina Se enfrentan Rodrigo Goya y Connie Ballarini Me da muchísima pena la presentación Un segundo Atendemos primero el caso de Connie Ballarini Que le arrebató su compañera Laila Roth Contra quien competía La dejó ganar para ir a un empate Y ella ganó en pésima ley Después por supuesto que se arrepintió Porque ya era muy tarde ¿Qué pasó Connie? Sí, decime Yo no creo que sea así Hay muchas opciones Uno puede ganar de diferentes maneras Bueno, me parece que di una enseñanza De uno puede ganar No solamente jugando bien Hay chicos chiquitos Que nos están viendo en este momento Que capaz que no son buenos jugando Y se ven reflejados en mí Tengo posibilidades de llegar a una semifinal De otras maneras Y es lo que quise enseñar Con Laila Sí, lo que pasa es que lo que vos querés enseñar Es lo que enseña toda la Argentina Que es la trampa, la mula La ventaja La famosa palabra con velar Que hay que sacar Yo le mandé un mensaje a Vicky Para ayudar a la producción Dije Vicky Si vos me das Unas pistas Hacemos todo mucho más rápido Ameno Y alegre para la gente Entretenimiento Más versátil No, no, no Coni No es así Y del otro lado tenemos a una persona Que hoy por hoy En el juego En el Mundial Debuto Es sinónimo de honestidad Hoy por hoy es sinónimo de esfuerzo Es más bueno Empezó de muy chiquito Y creció Y creció Y creció Y creció Hasta convertirse en esto que vemos hoy En este hombre Rodrigo Noya Bienvenido nuevamente ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me encanta que tengan esa imagen mía La verdad Me gusta Recién estábamos afuera Esperando para entrar Y estábamos muy serias Estábamos como muy serios Mirándonos Estás muy competitivas Me puso un intimidante No, no Porque estábamos en un casting ¿Viste? Cuando estás esperando Que la cosa es para el orto Estábamos ahí como diciendo Le hablo al competidor ¿Se le hace amigo o no? Él no me puso hablar Claramente Hay una bronca Las palabras que dijo Martín Para presentar a Rodrigo Que quisimos tirarle un centro Gente que ha trabajado con él Habla de que es una de las peores basuras De la industria del entretenimiento Mal compañero Ventajista Se compara los sueldos Báileme a los demás Para que cobren menos Para que cobrar más Pero de todas maneras Bueno, tiene cara de bueno Vamos con esa Vamos con esa Les puedo pedir a los dos Que se coloquen un poquito más Al centro de la imagen Mírense un segundo A ver, mirá Ahí está Ahí está Mirá que bien Mirá que bien Buena, varones Buena, buena Campanella ¿Arrancamos? Arrancamos con de todo Son las 11 y 36 Sí, vamos a arrancar La primera consigna La va a decir Miguel Granados El humorista Rosarino Que se subió al Quédate en casa Y es el número uno de eso Y nunca Y nunca tiene Tiene quiebres Nunca Nunca tiene quiebres Nunca se arrepintió Nunca quiso salir Es una movida de la derecha Que estamos haciendo Escuchame El que más acerca Artículos de limpieza Pero no con marcas Secador Trapo El que más objetos trae Acá no es por tiempo Vayan tranquilos Valde Palangana Nada puede tener marcas Secador Escoba Pala Ojo Lucas Todo lo que quieran Menos Que no salgan las marcas Les contamos Rey Estamos La pared La pared Bien Vale el tender Vale el tender Bien Vale todo Rodrigo Noya Está en Mar del Plata En una casa Que no es ¿Y cuándo termina? Tranquila Tranquila Cuando todos digan Ya estamos para competir Empieza ahí Connie no me gusta Que se vean los cables Hay unas cajitas Que venden Que se llama Para esconder cables Que está muy bien Me gusta tu empapelado ¿Qué estoy compitiendo? Gentil Geisha Rodrigo Noya Silencioso Ay la concha De mi madre No 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 Es temprano No Se me volcó todo Por hacer esto Rodrigo Noya Silencioso Me lo veo venir Uh Mirá la cantidad de artículos Uh Uy Sin tapando Bien Uh Mirá 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 Utilízalo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Después lo haces El artículo ya no sirve Porque lo usó para limpiar Parece que hay que contárselo Tienes razón No No te pases al bando de ella Ahí vas a ganar con la bondad Rey No No seas malo como ella Dejala que ella se hunde En su propio veneno Estás ahí Connie Para participar Yo ya estoy Hace un montón Arrancamos por Rodri A ver Rodri Andá Sacándolos Y pasándolos para Triqui Este es un limpiabasos Si Espectacular Arrancamos Bien ahí Buen trapo Rey Plumero Manso Plumero Rodri Es como Bien ahí Rodri Qué nutrido que está Re contra equipado Secador Limpiapizo Quingote Guantes Cuenta por dos Cuenta por dos Son dos guantes Cuenta por dos Un jabón Bien Manso jaboncito Una esponja Tremenda esponjita Y el balde El balde Qué gigante Qué verde Qué es Cuántos fueron Yo no conté No, yo tampoco A ver Decime qué contaron Lucas Vicky Doce Trece Trece Yo Voy yo Si, trece Con los dos Bien ahí A ver Coni Guante Uno solo Cuenta vos Uno solo o dos Hay otro Pero esperá No, no, no Ya lo traje Acá está el otro Sí, sí Tengo todo Dos guantes Por si tenés dos Manos Dos trapos Cuatro Dos Rejilla Bien Está bueno Pala A mí no me está festejando Garabal No me festeja ni un producto Ni un producto me festejó Me distraje Ah, tacho de basura Ah, como Todo el mundo tiene Quiero para que solamente la gente Vea la diferencia que hay Esponja Bien Bien, bien Muy bien con Compartecita dura Esto ¿Vos mostraste para Limpiar el inodoro? ¿Qué? No No Esto es muy importante Para la convivencia Está sucio Sí, es de Tramontana ¿No? Es de Tramontana Organizado Otra esponja Esta Porque no se puede limpiar Lo mismo Sí A ver qué más Esto está hecho Alcohol y agua En las proporciones correctas Como la del Fernet 70-30 Ay Para el coronavirus Lo enseñé a mi hermano La hermana Miguel, para vos Muchos palos tengo Perdón Perdón, te hago una pregunta Los palos Sueltos No son No No ser para limpieza Son palos No sirven para limpiar Sin su cabezal correspondiente Está con el cabezal correspondiente Como se nota Que quieren que pierda Y no van a poder conmigo A ver A ver Bueno Ese está bien Para el vidrio Hace bastante que no se usa Está bien Este que no sé Realmente para qué funciona Si me lo dicen de paso Me viene genial ¿Es para un inodoro gigante? ¿O qué mierda es esto? Porque mirá el palo que tiene Raíz Raíz Bueno Genial Tengo para el techo Gracias Un tender roto No Tender no es de limpieza No cuenta No hay limpieza ¿Cómo no es limpieza? Si vos no limpias el trapo Y lo ponés en el tender No Está toda la casa sucia Bueno Pero entonces el garage Si yo te digo Un artículo Que tenga que ver con el automovilismo ¿Un garage? Está bien No importa Quiere sacarme el tender Sacamos el tender No pasa nada Coni 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 ¿Me escuchás? Si ¿Me escuchás? Si Ganaste Ganaste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomá! ¡Rodrigo, no ya! No, no Por eso no hay hinchada Por eso no hay hinchada De visitante en Argentina Por esa gente No hay hinchada De visitante Así somos como país Y eso es lo que hay que radicar Mirá, también tenía Para las malas ondas Todo Todo Limpieza de malas ondas También ¿Qué más? El primer punto es Para la barra brava De Coni Bayarini ¡Vamos! Una persona Completamente enajenada Dedicada a mi hermano Estoy ensuciándolo En la radio ¡Vamos! Ensuciando El prestigio De su hermano El Columnista Estrella De maldición Va a ser un día hermoso Programa liderado Por Mario Pergolini Y Nacho Corral Y Dani Charlatán Y el cero Es para Rodrigo Noya Que tiene la posibilidad En esta segunda consigna ¡Migue! Vamos a ir a una Vamos a tener que actuar Ok Ok Vamos a ir al rubro de la actuación Ambos son actores Actrices Ya los hemos visto en tiras Y demás En películas En un montón de lugares La escena ¿Vos, Martín ¿Estás de acuerdo Con que sea la misma Para ambos? Sí, por supuesto Perfecto La escena es Tienen que entrar Entrar a cuadro O sea, vos, Connie Podés abrir la puerta Y pegar el portazo Si querés Ya que los vecinos Vimos que te chupan un huevo Rodrigo Noya Entrar a cuadro También por ese pasillo Hay que entrar a cuadro Pararse Frente a cámara Y decir Soy un bot 34 Preparado para propulsarme Ignífugamente Anótenlo si quieren Soy un bot Soy un bot Pará, pará Soy un bot Soy un bot 34 Preparado para impulsarme Impulsínicamente Ignífugamente Pará, soy un bot Número de 34 Preparado para impulsarme Ignífugamente Esa es la presentación Y después se quedan en cuadro Haciendo que vuelan para arriba Lo mejor que puedan hacerlo Después por Postproducción Lo vamos a hacer volar Ustedes no se preocupen por eso Ignífugamente Sí Y se quedan en cuadro Como que se van volando para arriba Después lo sacamos por edición No se preocupen Pero mantengan la volada Porque la necesito como 10 segundos La volada para arriba Para poder después Sacarla por edición ¿Ok? Ok ¿Arrancamos con Connie? Sí, porque quieren En esta me va a hacer perder A ver Que se te vea la cara Tu rostro, por favor Sí Pará Que estoy La letra Bueno, ya fue ¿Se ve ahí? Sí Qué preparación Soy un bot Cuatro treinta y nueve Preparada para propulsarme indifuamente Uy 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 A ver Vamos el plano para arriba En postproducción Ay, ay, ay Quedate ahí Quedate ahí un segundo Ahí está Ay, qué verga Me ven los ciclos del inicio Oh Qué verga Ok Qué verga Lo mío No, no, no El concepto El concepto Es muy raro Yo nunca Nunca vi un conductor Hablando tan mal De los participantes Y de su demostración Y de su talento No, no Vos estuviste perfecta La idea fue Fue Como a nivel tecnológico Muy 2020 Estuvo muy bien Nosotros nos equivocamos Bien Vamos entonces Sí, decime Rodri Repasamos al texto No No, no se puede Cuatro Porque ella dijo otro texto ¿Puedo decir otro texto también o no? Sí, sí, sí Qué sucio Rodri Procura que se te vea la cara Cuando entrás a cuadro Dale, vamos Sí Acción Es un actor de guerra No Ahí viene Acción Soy un bot 34 Preparado para impulsarme Igní fugamente Móbelo, móbelo, móbelo Excelente, excelente A ver Para mí está clarísimo El punto No, yo no sé A qué te referís Para mí La entrada de Rodrigo Haciendo paso de robot Fue increíble Y ya de por sí Él tiene algo de robot Está preparado Podría ser de robot En una peli del futuro Para mí el punto Es para Rodrigo No ya Mi punto es para Connie O sea Que desempatan aquí Que es un punto Está Está ganando 1 a 0 Connie Manda Victoria Garabal Nuestra productora Quien ¿Quién está a segunda? ¡Rodrigo Noya! Dice nuestra producción Bien Uno a uno Están disputados Me gustó mucho el robot Que hizo Connie igual No puedo decir lo mismo Del de Rodrigo Qué buen Qué buen Qué buen competidor Que es Rodrigo Nunca Nunca pelea No se puede decir Lo mismo de Connie Ballarini Que la verdad Me dijeron que la rompe Haciendo stand-up Connie Ballarini Yo no tuve la suerte De ir a verla Pero me dijo Tomás Quintín Palma Ahora está online Impresionante Impresionante El despliegue escénico De Connie Ballarini Sí Me dijo ¿No la viste? Te agradezco mucho Por eso Me dijo ¿No la viste vos que sos tan amigo? Que se yo No tuve La verdad que me la perdí Pone todo en el escenario Me dijo Tomás Quintín Palma Todo Sí Puse también a Tomás Quintín Por eso Subió arriba del escenario Ah Con razón Bueno Vamos con la tercera consigna Para ver si hay un ¿Pero si vamos uno a uno? Uno a uno A ver Migue ¿Con qué nos sorprendés? ¿Qingote? Te la regalaría a Tincho Si se te ocurre algo Mejor que lo mío Que puede ser cualquiera Cualquier cosa Que se te esté ocurriendo Estoy viendo Toda la lista de destrezas Que estuve anotando Todo el fin de semana No veo que ninguno No veo que ninguno De los dos Pueda bailar muy bien No los quiero prejuzgar O sea Por el baile No quiero ir Algo por tiempo Si te parece Algo de talento Traer algo hacia cámara Ya lo hicimos Tengo una A ver Tengo más talentos Tengo una Es rara Es polémica No la testeamos La tiro al aire Y si a vos te gusta La hacemos A ver Tienen que agarrar A la persona más conocida Que tengan en su celular Y pedirle una videollamada Y tienen que Y tienen que poner el celular Delante de cámara ¿Están transmitidos desde el celular O desde la compu? No Desde el celular Era hermosa Era hermosa No se puede hacer Era hermosa No se puede hacer Bueno Gracias por ganar a Rodrigo Si él tiene más conocidos No 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 Así es todo para él Tenemos amigos en común Claro Permetili 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 Bien Perfecto Es amiga de ustedes O sea que ese juego Ya está descartado Si Bueno Este va a ser Tengo uno Dale Perfecto Este va a ser por tiempo Oh Ok A ver Es por tiempo Van a tener que usar su celular Y seguramente cierren el Skype Para hacerlo Así que nos quedaremos nosotros dos Tincho Vos seguís a Yo sigo a Rodri Vos seguís a Rodri Yo sigo a Connie En Instagram Vamos a la Guerra Fría A la Guerra Fría Esta es la Guerra Fría El primero O la primera Para que busco a Connie Que suba Un posteo Voy a aclarar una cosa El que gane El que llegue a la final No puede borrar este posteo Si no queda descalificado de la final Lo aclaro ahora Ok El primero El primero El primero La primera Que suba una foto Al feed De su Instagram Lavándose los dientes Con bastante espuma Va a llevarse este punto Tiempo Arroba guion bajo Rodri Noya Arroba guion bajo Rodri Noya Tiene 303 mil seguidores 61 publicaciones 1324 seguidos Arroba guion bajo Rodri Noya Es el papá de Bauti Es un actor Hincha de Independiente Y tiene una actitud positiva En TikTok Lo encontrás como Rodri Noya Por otro lado Coni Valarini A ver El primero Que suba Ahí está Rodri Noya Ya lo subió ¿Sí? Eso A ver Mirá Coni ni lo subió Todavía Muy bien Lo tenés que dejar Hasta la final Si es que llegás Rey Bueno Perfecto Quedó ahí Ay Dios mío La foto ya tiene 149 me gusta Y tiene 35 comentarios Si querés Podés aclarar No pueden explicar No pueden explicar Que era para ustedes Después podés explicar Coni ya está No hace falta ¿Eh? ¿Qué hace coni? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a restablecer La comunicación En instantes Nomás con los dos Avísenos cuando estén listos Va 2 a 1 Ganando Rodrigo Noya Arroba Guión bajo Rodri Noya Que ya suma Un montón de seguidores A ver A ver A ver Sí Perfecto Gran foto De Rodri Noya Bien Estamos de vuelta Vamos Si mete Rodri gana Si es punto De Rodrigo Gana Igual a esta altura Me viene pareciendo Que Connie Sería una gran figura Para la final Porque hace falta Un poco de esa mugre Julián Lucero También es súper No mugre No Antes ustedes Hacen todo Para que Yo tengo escaleras En mi casa No llegué Bueno Joguete por rica Nena Por tener dos pisos Sí Joguete por rica Ok Vamos a la siguiente Con Sina Eh Alguno tiene Tiene dotes De imitación Alguno sabe Imitar a otro No Bueno Entonces Si no conocen A ningún famoso Yo les voy a decir A quien tienen que imitar Cada uno Y el que mejor Lo interprete Es improvisación El que mejor Lo interprete Va a llevarse este punto Mete Rodri gana Mete Connie gana Vamos Dos personajes diferentes Capaz no lo conocen No importa Lo tienen que imitar igual Vamos Empezamos con Rodri No El personaje Que te tocó Para imitar Hoy de personificar Es el ahijado De Pelufo Acción Hola Soy el ahijado De Pelufo Y me encantaría Participar en Masterchef Eh Sé que él Es el conductor Pero bueno Yo le cocino Mucho en mi casa Me encantaría Que me tomen El casting Para poder entrar Excelente Todo excelente Todo lo que hace Rodrigo Es excelente Excelente Por eso va Uno Y tiene chance Todo lo que hace Que gane el bien Que gane el bien Connie ¿Qué estás haciendo Connie? Limpiando yerba Limpiando la yerba Rompí toda mi casa Por el programa Y ni siquiera eso Valor ¿Qué hago? ¿Qué imito? Es Tenés que hablar suave Tu fuerte Es la ganancia Arriba No sé cómo no te queda Difónica Es admirable Pero Es suave ¿Ok? ¿Eso tengo que hacer? Sí No, no Te voy a decir Quién es la persona Es la cuñada Es la cuñada Del carpintero Que le hizo el deck A Lilita Carrió Tiempo Repetime Todo De vuelta Es la cuñada Es la cuñada Del carpintero Que le hizo el deck A Lilita Carrió La producción Tampoco quiere Hola ¿Qué tal? Me quería Me quería quejar Porque está todo Mal puesto El deck Todo Se me levantó Todo Con la lluvia Entonces yo quiero Que vuelvan A ponerme el deck Que me reintegren De ese dinero Y que me pongan deck En el piso En la En la pared Y en el techo Me llenan La casa de deck Porque yo pagué Por eso Y quiero que me lo reintegren Pará 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 Pero pará Es la cuñada Del carpintero Que le puso el deck A Lilita ¿Vos a quién estás interpretando? ¿A la cuñada? Porque la cuñada Es parte del lado Que pagó a Lilita El capítulo seco De carpintero No era ese personaje Te hago otro Te hago otro Te hago otro Bueno Te voy a dar la posibilidad De hacerlo nuevo Porque no lo entendiste Escuchame ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Voy con ¿Otro? ¿Te digo otro? ¿Vos con la El carpintero? ¿La cuñada? Yo tengo Otro Es el nefrólogo El médico Que se encarga De los riñones Del tío de Barili ¿Del tío de? Barili De Rodolfo Barili No sé ni quién es Barili Del noticiero Ah, del noticiero No importa No importa No importa Gracias Qué buen compañero Que es Rodri Lo amo Hola ¿Qué tal? ¿Soy la secretaria? No, es nefrólogo La secretaria Del nefrólogo Me dijo Sí, sí, sí Hacelo Como sea Hola Hola, ¿qué tal? Hola Bueno ¿Me dejan? Sí Hola, ¿qué tal? Sí Hablo de De la casa de nefrología Número 45 Acá tengo los estudios Para retirar Están todos los estudios La verdad que estuvo tomando Bastante Alcohol Y se repercutió Todo en todos los órganos Tiene todos los órganos tomados Entonces yo creo que Tiene que venir a hacer Urgentemente Urgentemente Todos los estudios Que los tome Y así le mandamos Lo que tiene que hacer Para que pueda hacer El programa Constantemente De una manera correcta Porque si no Va a terminar vomitando En cámara Mi punto Es absolutamente Para Connie O sea La interpretación El saber De qué estamos hablando Saber qué hace mal A los riñones La diálisis El nefrólogo De qué se encargan Los riñones De filtrar El líquido Es abismal Para mí Para mí es Connie No sé vos Vamos Vamos Ah yo tengo que votar Sí Después el helado Si querés Ah no gané Todavía No Dos a dos A Connie Vamos El punto es para Connie Vamos Tomá Rodrigo Tomá Rodrigo No No Pero me gustó mucho Me gustó mucho Tu interpretación Me parecía que Es correcto Que tenés el punto a vos Vamos Vos Yo también Pensé lo mismo Bien 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 Rodrigo es un fenómeno La verdad que Rodrigo Es un gran Un gran competidor Están empatados Sorprendente empate Dos a dos Y llega el momento De la gran final Llega el momento De la consigna final Dios mío A ver qué nos dice La producción Esta consigna Y define este El que gana este El que gana este Es el que juega La final Contra Julián Lucero Y después de ahí Bueno Todo lo que son Los premios La semana en Aruba Con Tartufoli Los dos autos Los autos Repletos de Canicama Adentro Un montón de premios Que tenemos Que tenemos preparados Para ustedes Que son increíbles Pero esto es la jaula La jaula ¿Qué quiere decir? Que se maten Entre ustedes Una mochila Con diez pollos Al despiedo Adentro Un olor Ok Esto es así Ustedes ganaron Por algo llegaron aquí ¿No? Van a la jaula Ingresan a la jaula De a uno Me estoy imaginando Estoy ingresando uno Después me imagino Que ingresa el otro Ingresan los dos Hablan entre ustedes Hablan entre ustedes Eliminación inmediata Como ya saben Y ya conocen Este nuevo método Charlen Acerca del clima Y de cómo le gusta El clima Y las estaciones del año Pero no pueden decir Ni sí, ni no Ni blanco, ni negro El primero que dice La primera que dice Pará, pará, pará Pará ¿Le puedo sumar Un nivel de dificultad? ¿Otra palabra malo? No No Que no hablen del clima Porque se va a agotar rápido De lo que quieran ¿Es una primera cita? Buenísimo Es una primera cita Entre Rodrigo, no Jaicón y Ballarini Y pueden interpretar A otras personas Que pueden no ser ellos mismos Y no pueden decir Ni blanco, ni negro Ni sí, ni no ¿Ok? Perfecto Y otra cosa No es que hay un pasivo Y un activo en la cita Están los dos Re, re Que se recontra Re mil caben O sea Hoy se pudre ¿Ok? Están los dos al frente Sí, ni no Ni sí, ni no Ni blanco, ni negro Tiempo ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Perfecto ¿Eh? Perfecto, perfecto ¿Vos? Excelente Tuve que venir con la nena Ah ¿De qué color es? Marmolada Marmolada Me parecía A mí también me parecía ¿Te teniste vos? Yo tengo pincha de canas Ah ¿Vos cómo tenés el pelo? ¿Por el color? ¿Por el color? Claro ¿Claro? Claro Por el color, decía En realidad, oscuro ¿Cómo yo? ¿Vos lo tenés oscuro? Me preguntaste por el pelo ¿Tenés todo oscuro? Marmolado Como el perro Marmolado Mucha ternura Me genera el marmolado Ganas de comer Gracias ¿Qué van a comer? Gracias a vos ¿Te parece que pido un vino? Tomo vino, tomo, tomo, tomo Tomo ¿Por eso pido vino? ¿Por eso pido vino? Pedí, pedí, pedí Perfecto ¿Me vas a encarar o qué va a pasar? Epa, epa, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Me vas a encarar vos? Lo que vos quieras Lo que vos quieras Vos mandás Yo no quiero eso Perfecto Lo haremos ¿Qué más querés? ¿Lo hacemos? Claro ¿Virtualmente? No hay otra manera Gané, gané Ganó La gran Experiante Connie Ballarini La gran artista Connie Ballarini Contra Lucero Voy a contar todas las cosas Que hice de Lucero En la final Para ganar Lo primero que vamos a hacer Va a ser agradecerle A arroba Guión bajo Rodri Noya Rodrigo Noya Por haber participado Gracias, Rodrigo Uy, cómo entró Pensé que la estaba llevando Al precipicio Y se tropezó Rodri Salió, salió, salió Te empujé, te empujé Un placer tenerte Y por otro lado Felicitar a la campeona Connie Ballarini Que pasa a la gran final Con Julián Lucero Estás contenta, Connie Nosotros también Muy contentos De que hayas pasado a la final Gracias Gracias Gracias, gracias Me encanta Me encanta Es un amor especial El que tengo Por este programa Así que gracias Estoy feliz Feliz De estar en la final Y súper merecido Con muchas Para la gente Sabemos Connie Que te fue a visitar Tu pareja estable Tu novio Para darte fuerzas Para darte ánimos Vino Fue especialmente A visitarte Y que cada vez Que ganás un certamen Se dan un apasionado Beso de lengua Es verdad Es la única Es por eso Quiero agradecerle Porque es el único momento Que nos damos besos Con lengua Cuando gano acá Así que agradezco Por Lo podemos ver en vivo Lo podemos ver en vivo Eso Sí Fede No se lavaron No se lavaron los dientes Ni ahí Te lo juego Te juego lo que quieras Que ninguno los da Para el coso Que no gané Vení Se van a dar un beso En vivo Federico Simonetti Con Ibaiarini Para celebrar Hola Federico ¿Cómo andás? Ahí va Uy 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 No No Es un montón Es un montón Es un montón Ay 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 Y nos vamos al corte Vamos a dar al final Qué apasionados que son Me calenté un montón Muy apasionados Rodrigo Esto es lo que yo Te estaba diciendo En el último En el último ejercicio Qué buena lengua Perfecto Así sin más Despedimos a los dos competidores Y nos vamos A una tanda Y enseguida volvemos Con últimos cartuchos